hola chicos bienvenidos a mi canal el rey de los juguetes hoy vamos a abrir la pista de acción espiral de choques de hot wheels vamos a abrirla es una pista grande aqui vamos a abrir la pista de acción espiral de sal Aquí tenemos el manual de instrucciones, tenemos dos calcomanías, aquí tenemos un lanzador de color negro, está grande el lanzador, tenemos un paquete con cuatro pistas de color azul, unos cuantas bases, aquí tenemos una pista en espiral de color naranja, tenemos otras dos pistas en espiral, una de color naranja y otra de color azul, están muy largas, tenemos un soporte con la rampa de lanzamiento, un soporte para colocar carros, esta es la gran base de la pista, tiene tres lanzadores motorizados, para que los carros tengan mucha potencia y choquen, está grande la base, tenemos una pista recta de color azul, tenemos mas soportes, vamos a sacar el carrito que viene incluido, aquí tenemos el carrito que viene incluido, es de color gris, el diseño es muy futurista, los rines son de color amarillo, este carrito se llama T-Grey y se ve que es muy rápido, esto es todo lo que viene incluido, vamos a comenzar a armar la pista, vamos a conectar esta aquí, por debajo, este otro aquí, este aquí, y vamos a conectar uno de esos así, aquí, otro igual así, y otro igual aquí, que quede así, esta pieza, la vamos a unir aquí, ahí está, esta pista en la espiral de la letra F, vamos a conectarla aquí esta, ahí está, ahí está, y esta vamos a conectar aquí, y esta aquí, hasta que se oye un clic, ya quedó, y también esta pista en espiral de la letra F, esta vamos a conectarla aquí, ahí está, y esta aquí, ahí está, la última pista en espiral que queda de la letra G, vamos a conectarla aquí, y aquí atrás, ahora vamos a conectar estas pistas así como están, en el orden del abecedario, vamos a conectarlas, tienen que quedar así, y la pista azul que acabamos de armar, vamos a conectarla aquí, esta aquí, y este soporte, aquí, 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 que quede así, y así, bien, estos dos soportes vamos a conectarlos aquí, aquí, este así, vamos a conectarla aquí, este que entra aquí, y este otro aquí, y esta pista vamos a conectarla aquí, ahí está, este soporte lo conectamos aquí, y aquí arriba, que queda así, y aquí arriba así, esta pieza la conectamos aquí, y aquí, y aquí, y la otra aquí, que quede todo así, muy bien, por último, el lanzador lo unimos con esta pista de color azul, y lo conectamos aquí, y lo conectamos aquí, y ya quedó toda la pista, quedó increíble, que choque, lo sacó volando, qué choque, lo sacó volando, El carrito verde chocó al carrito amarillo y lo sacó de la pista Este choque estuvo buenisimo, lo hizo dar vueltas en el aire ¡Qué gran choque! Y hasta lo remató Lo sacó pero volando de la pista Le pegó con mucha fuerza Aquí pusimos hasta tres carritos sin chocar al mismo tiempo Es un poco difícil pero lo conseguimos Se dieron con todo El mejor choque en cámara lenta Intentamos poner cuatro carritos al mismo tiempo Pero todos se salieron de la pista ¡Qué mal! Un intento más En la repetición podemos ver que cuando estaban tres carritos al mismo tiempo Todo iba bien Pero cuando lanzamos el cuarto carrito Casi todos se salieron de la pista Es muy difícil poner cuatro carritos al mismo tiempo sin que choquen Pero aún así esta pista vale la pena ¡Es una pista increíble! Eso es todo Espero que les haya gustado este video Y no se pierdan mis próximos videos